Tragonautas, jamás pensamos que se pudiera hacer tanto y tan delicioso con esto. Así es, son papas, pero no cualquier papa, son descomunales. Bienvenidos a Onde Comer, porque hoy estaremos en las papotas. Nosotros nos especializamos en la papa rellena, tenemos alrededor de 15 tipos de relleno, pero también tenemos lo que son alitas, hamburguesas, tacos, burros, los pesamos con cinco rellenos y cada vez fuimos incorporando más relleno. Lo que quisimos fue crear un mundo de papotas, por eso le pusimos los personajes a cada uno de nuestros rellenos. Como la principal es la papa anchovilla, por ser de aquí un duranguense reconocido a nivel mundial, es por ejemplo la papa de arrachera. A la papota Paparlo Sidlin le pusimos así porque es la papota más rica de México. Lleva carne asada, camarones, tocino, champiñones, queso y unas julianitas de chile. Arnold Papas Neger es la papa gobernador y la preparamos con camarones, queso y crema de chile chipotle. Papita La del Barrio es una de nuestras papas también características del restaurante, porque está hecha con un chicharrón prensado único, con un sabor exquisito y que no vas a encontrar en otro lugar. Tenemos un platillo que es el estrella, que es el burro gobernador. Es un burrito que preparamos con una tortilla de harina, camarón, queso, verdura y también viene bañado y envuelto en una crema de chile chipotle. Tacos de arrachera, de carne asada, de pastor, de chicharrón, de camarones. También tienen servicio de taquizas. También contamos con hamburguesas, tenemos como la de cirlón, que es con nuestra receta especial de la casa. Es como si fuera una hamburguesa de puesto, así grande. La frutichela es la bebida como nuestra especialidad de la casa, es lo que nos hace diferente a cualquier restaurante aquí en Durango y los alrededores. Es como una michelada sabor a frutas, igual trae su cerveza ligera, jarabe, limón. También contamos con un clamato que es especialidad de la casa, que viene con nuestra receta secreta, tanto de petróleos como de todos los demás ingredientes. Este lo que tiene en particular, aparte de su sabor, es que no te inflama, que te cae así súper rico. En nuestras salsas paralitas tenemos dos que son las más sabrosas o las más ricas. Está por ejemplo, blueberry morita y tamarindo chipotle, que están hechos con ingredientes 100% naturales. No olvides probar su delicioso ceviche. Bueno, cuando nos hablan o recomiendan nuestras papotas, sentimos un orgullo y unas ganas de seguir echándole ganas para siempre dar y servir los mejores productos. Y si las colosales papas de las papotas y sus rellenos te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Aonde Comer, nos vemos hasta la próxima.